¡Claro! ¡Ay, que no puede ir! Está frío, está frío. La batalla del calentamiento. Acá llegamos con el auto. Salimos... A la batalla del calentamiento. Salimos de una trampa mortal en Las Vegas donde no podíamos avanzar, no podíamos retroceder. Sin cadena hicimos el Gerardo y Zuna S en la ruta. Mirá, mirá la ruta. Acá ya no hay tanta nieve en la ruta. Estamos ya subiendo a Las Vegas antes de llegar a Potrerillo y después vamos a ir para el lado del salto. Pero claro, una casa más. Una casa más en este barrio, en este lugar. Fijate esta entrada maravillosa con su campanita para decirle, Eduardo, que estamos llegando. Llegamos, Eduardo, llegamos a saludarte, claro. Y acá vive Eduardo, que es muy hippie, muy antisistema, no tiene tele, así que podemos hablar esto de él que nunca lo va a escuchar. Dice, yo no le doy nota a los periodistas, pero... Conté que mi abuelo era comunista, que mis padres fueron comunistas y ya no hicimos amigos. Mirá lo que es el acceso a la casa de Eduardo. Mirá lo que es esto. Decime si no es una maravilla. Y algo que a ustedes no les llegan porque la nieve moja, el olor a la tano, clarita, no sé si está la Sophie, no saben el olor que hay en este camino de entrada, de acceso. divino. No hemos hecho una bolita, Gerardo. Es nieve. ¿Dónde lo querés? Lo querés en la parte que está... Ahí está, jugando con la nieve. Jugando con la nieve, Chabert. Tenga cuidado, mientras vamos a la búsqueda de este hombre que... No tenía demasiado interés en charlar con Chabert, pero Chabert ha conseguido este testimonio. Ubicate, Juli, con tu entrevistado. Vos seguramente nos recibís, nos estás escuchando, pero se congela. Ay, no, pobrecita. ¿Por qué, pobrecita? Porque me da medio tristeza esa imagen. Es un toro, Clarita. No, era una... ¿Era toro? Era toro. No, le vi los cachos. No, hace falta. Medio penita, mi amor, míralo a él, chiquitito. Póngale un chaleco a ese potrillo. Y te digo algo, las vacas son más cachudas muchas veces que los toros. Puede ser. No creas que el cacho es algo que es exclusivo del toro. Bueno, he visto toros más cachudos. Yo he visto vacas cachudas interesantes. Bueno, volvamos con Julián Chávez. A ver. Se llama cachuda. La vaca cachuda, sí. Julián. Adelante. Sí. Ah, me estás viendo. Eso te preguntaba. Si se ve bonito. Creo que se congela, pero el paisaje está hermoso. Voy a ver si lo traigo a Eduardo hasta acá entonces para saludarlo. Recordemos que es muy antisistema. Uy, qué fuego hermoso. Gerardo, llegaste el fueguito que prendió Gerardo, que prendió Eduardo o no. Sí, te va a dejar pasar. Yo voy a hablar con él. Qué gana de... Eduardo, querido, buen día. Estamos llegando. Uy, viene un perro hermoso. Hola, perrito. Ya va a llegar la cámara. Llego yo siempre primero. Uy, qué lindo fuego prendiste. Despacito viene la cámara porque tenemos problemas de señal. Vos vivís acá. Sí. Y sos muy feliz. Bueno, los demonios se llevan siempre mudanza tras mudanza. Puede ser que seas feliz también porque no tenés tele. Eso puede ser una discusión muy linda que podemos tener nosotros dos, Eduardo. Yo te dije que te vas a infartar, que tenés que cambiar de profesión. Esto no es bueno para la salud humana. Llegamos, como siempre, tengo que generar los gritos. ¡Ay, ay! Dice Eduardo, para eso me vine acá, para escaparme de locos como ustedes. Bueno, ha sido toda una decisión en tu vida, Benito, vivir acá. Me enamoré de una mendocina. Ya empezaste bien. Una decisión grave. Pero bueno, afortunada, claro. ¿Qué parte de Buenos Aires eso? Nací en Bayon Blanca. Claro, qué cambio. Así que soy bien porteño. ¿Cuántos años acá en Potrerillo? 12. ¿Ya es tu lugar en el mundo? No, este es mi lugar 16, así que ya vengo moviéndome. Mientras estés vivo vas a tener, voy a cerrar porque está entrando un chiflete, mientras estés vivo vas a seguir buscando tus lugares. Bueno, primera nevada del año, contame cómo lo estás viviendo. Como huésped, que no lo soy porque soy operador, esto es un complejo de cabañas. Como hospedador es preocupante porque los servicios acá en Potrerillo son muy básicos. Eso estábamos viendo, nieva y se corta la luz, se corta el agua. Se corta internet, luz, el agua, no tenemos agua, el agua es traída por camiones. Ah, sin luz en este momento, por la neva. ahora no, ahora no. Venimos a las vegas y no hay luz. Vos tenés luz. Yo tengo. Te vas a preguntar si tiene luz. Mirá por la ventana, claro, mirá lo que es alojarte en uno de estos. asomate por la ventana, Gerardo. No, chico, el paisaje no hay con qué darle. Ahora, lo que nos dice Eduardo es cierto. Estamos viendo el vaso medio lleno. El vaso medio vacío es que cuando nieva los servicios se complican. Me decís, ¿el agua te llega en camión? El agua en camión, el tema del frío es que se frizan, o sea, hay que tener los cubiertos todo el año, los caños, la cañería, las bombas también. Internet, por alguna razón que desconozco, quizás porque se carga por baterías solares, por planchas solares, también se corta. ¿Y qué me decían? ¿Se corta la luz y tenemos antena de celular dos horas más y después también se corta el celular? No, celular no. ¿No se te corta? No, no, celular no. ¿Puede haber diferencia entre acá y Las Vegas? No, pero es personal, creo que son antenas diferentes, con cargas diferentes. Los que está viendo Gerardo esa cabaña hermosa, ¿esas son tus cabañas? Sí, son preciosas, Eduardo. Bueno, ¿estás esperando a la gente? No, ahora no, está muy baja la temporada. Pero digo, la nieve atrae turistas. Sí, pero la plata impide que vengan, se ve que hay complicaciones. Si llego hasta acá, ¿cuánto me sale esa cabaña hermosa que está? 40.000 por noche. ¿No es caro? No, no, porque tiene servicio absolutamente completo. Chicos, Gerardo, ¿me lo querés mostrar? Te vas a acordar a mi madre porque venís de ahí. Mirá lo que es esa cabaña, chicos, y con esta hermosa vista nos despedimos, que Eduardo, que está necesitando servicios, como cualquier proveedor de servicios, te ofrece esa cabaña hermosa en el medio, claro, amanecer y anochecer acá debe ser la gloria. Todo allá atrás, que vos lo sabés bien, eso está la cordillera de los Andes, es el cordón del Plata, que tiene más de ocho picos, desde acá se ven más de ocho picos de 5.000 metros, de más de 5.000 metros. Cuando pasemos este temporal, porque estamos adentro del temporal y se van a dar estas nubes, la vista, es más, está hermoso así, imagínate viendo el cordón del Plata, 40.000 por noche. Te felicito porque para ser tan antisistema nos has tratado muy bien y te has amigado por un segundo con estos dos locos de la tele que me decían, se van a infartar, dejen la televisión. Gracias, yo sé, ¿sabés cuándo abrió su corazón? Cuando se enteró que mi abuelo y mis padres han sido comunistas, como tu hijo, todos hemos sido comunistas, después no, se pasa, es una enfermedad pasajera. Genio, gracias. Seguimos, no molestamos más. Despedite con este fuego, te lo pido, Gerardo, por el amor de Dios. Qué hermosa está la montaña. Qué buenas reflexiones, Julián, buenas reflexiones. Algo de eso tuve ayer en la charla con amigos, muy interesante. Bueno, Julito, nos quedamos con, no sé si es envidia sana o no, porque la verdad que lo que cuentan de la falta de servicios es preocupante, pero es tan bonito, se ve tan cálido ese ambiente que algo de envidia nos genera. Les mandamos un abrazo a vos, a Gerardo y al entrevistado. Espectacular imagen final. 10 de la mañana, 4 minutos, primera nada fuerte, entonces, ahí vemos potrerillos, Clarita, Sofía, deja su huella, Julián Cháver, como también lo hace Marcela Navarro desde el Manzano histórico. El despliegue del 7 que nos permite ver, miren, las cuevas en vivo, vimos también en vivo lo que pasa en el Manzano, vemos en vivo la zona de potrerillos, no hay clases a propósito en el Manzano, en potrerillos, turno mañana por ahora, no han dicho nada nuevo desde la Dirección General de Escuelas para el resto de los turnos. y esta parte que también está bueno visibilizarla, es decir, está espectacular, queremos que nieve para que venga el turismo, pero no tenemos los servicios. Entonces, viene la nieve, se quedan sin luz, tienen inconvenientes con internet, no les llega el agua, digo, también poner esta situación que no es buena, no es grata para los que viven y para los que necesitan de estos servicios para vendérselo a los turistas, por supuesto. ¡Gracias!